A ver, vamos a hablar de la impunidad con que vive uno de los supuestos señalados por participar en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Murieron 73 personas, entre ellas una veintena de niños. Tenemos en la mesa a Gustavo Martínez aquí con nosotros, que es un sobreviviente del hundimiento del remolcador. Perdió a su bebé de cinco meses, posiblemente yo creo que era el más pequeño de la veintena de niños que murió allí. Perdió a su esposa, perdió a su suegro. Te agradezco que vengas y des tu testimonio sobrepasando el tema del dolor personal, que me imagino que a pesar de los años se mantiene. Y vamos desde Conérico con Luis Domínguez, que es director del blog Cuba al Descubierto, que nos dice que hay un general de brigada que participó en estos eventos y que de alguna manera goza de impunidad y tiene algún contacto con Estados Unidos. Empezamos contigo, Luis, cuéntanos. Sí, este es Lázaro Ramón Rodríguez. Él era el jefe de las tropas guarda frontera desde 1989, septiembre más o menos, hasta octubre del 2020. Entonces, él fue el que tuvo que dar la orden de participar justo a su jefe de operaciones, que se llamaba en aquella época el coronel Blas Oscar Alfonso Berrios, que ya murió hace un par de años. Entonces, no solo eso, él entrenó a muchos de estos tropas guarda fronteras a hacer este tipo de embestidas a buque, porque la Fundación Cubana de Derechos Humanos tiene por lo menos como cuatro casos más en los cuales se han embestido lanchas saliendo de Cuba para hundirlas. Entonces, recientemente, el primero de marzo de este año, hace tres días, cuatro días, cinco días, murió una persona en Cayococo, provincia de Ciego de Ávila. De la misma manera, qué casualidad que una lancha se encuentre con otra lancha en el medio del mar y choquen. Es una casualidad que ha pasado cuatro veces con las tropas guarda fronteras cubanas. Gustavo, ¿tú crees que hay casualidad? Yo creo que la casualidad no existe. Yo creo que eso es premeditado. ¿Tú crees que es una metodología de los guarda fronteras cubanos esta de investir a las embarcaciones? Sí, yo pienso que es el modo operando de ellos para tratar de dar un ejemplo. Pero parece que ellos no han leído la parte del libro donde Martí dijo que cuando un pueblo emigra, que los dirigentes sobran. ¿Cuántos años han pasado ya? 27. 27 años. Ahora en julio se cumplen, ¿no? Sí. 27 años. ¿Logran 27 años borrar una tragedia tan personal? La respuesta para mí es diferente porque yo ahora soy cristiano, pero no obstante eso, no se olvido. No sufro como cuando no tenía a Cristo en mi corazón, pero es bien difícil y no se lo desea a nadie. Si alguien quiere estar en paz como yo, como acuesto y me quedo dormido, no quisiera que pasaran por esa prueba para que después tenga que morir en los pies de Cristo. Porque esa fue la única, la única acción que me dio paz. Ni las pastillas, ni las psicólogas, ni nada. Yo no podía dormir y cada vez que me iba a bañar me acordaba de los cañones de agua con el chorro de agua y de tanta masacre que vio mis ojos ahí. ¿Esta eres tú? Sí, y mi esposa. ¿Tu esposa murió? Sí. 22 años. La niña tenía casi 6 meses. Le faltaban 5 días para los 6 meses. La más chiquita. Ahí es hasta... Exacto. En las manos de la enfermera. Acababa de nacer. El por ciento pasó 10 libras. Sí, veo que es grande, ¿no? Sí, mi esposa no tenía mucha leche en los senos y no podía llorar la niña en el barco, entonces tuve que ir al hospital para que me dieran un papel que me autorizara leche en polvo. Y el director del hospital, el lebrero, me dijo que esa niña no había nacido ahí. Entonces yo tenía esta foto porque me prestaron una cámara, porque en Cuba no hay nada, y yo tiré la foto. Y la enfermera me dijo, no le enseñe que me botan. Ojalá que esté aquí y esté viendo el programa para decirle, discúlpame, pero de alguna forma tenía que salir de ahí. Y tuvo que enseñar la foto y el director dijo, esa es la niña, pero la enfermera va a botar. Así fue. ¿Y por qué? Porque no se va a tirar fotos en los hospitales, porque en el aeropuerto, porque es como un secreto. Para que después lo publiquen aquí que el hospital no tiene nada. Y digan las condiciones... ¿Y tu suegro murió también? Sí, mi suegro, Reynaldo Marrero. Yo fui el que nos invité. Y ahora murió la esposa, que esa no venía, pero vivía por la pequeña Habana y raramente murió. Pero además tú... Hay 6 y a que se han desaparecido. Tu agonía no para ahí, porque me imagino que cuando los arrestan... O sea, vas para Cuba de nuevo, no es que en ese momento llegaste aquí. Y llegaba a un reparto que prácticamente era nuevo y todo el mundo... ¿Tú eras nuevo al reparto? Exacto. Y todos los vecinos también, eran edificios nuevos. ¿Dónde era? Alberro se llama. Entonces allí era mucha gente comunista. Y todo el mundo, un medio que... Como que quien me mandó, que... Sí. Pero yo me quedé en casa de mi mamá, recuperándome ahí, porque salí bien más de Villamarista. No es para menos perder la familia sin tener problemas de salud ni nada. O sea, cuando uno mira a la familia, al lado debe aprovecharla, porque el día de mañana no está y después las flores no cuentan. ¿Y cuánto te costó salir de Cuba? Estuve 6 años. ¿6 años después? Torturado, psicológicamente, perseguido. Incluso la psicóloga que me atendía allá, que no era mala gente, ella me atendía, pero estaba presionada con la seguridad. Mamá, muchos psicólogos, me consta, trabajan para la seguridad del Estado en Cuba. Por lo menos tienen que, si la seguridad llega y le dice, dame el expediente... Sí, tienen que hacer su trabajo como psicólogo y están en un país donde no se puede... Tienen que entregarlo. Entonces, un día estaba en mi iglesia y viene una mujer llorando, buscando al pastor, y yo le dije, chica, no sé, no es el pastor, les dio. Era la psicóloga. Yo que no... ¿Aquí te encontraste a la psicóloga? Sí, en la iglesia llorando, nos abrazamos los dos llorando. Increíble, yo que no conozco mucho... ¿Quién eres, te sabes el nombre? No, ya no. Ella debe estar por ahí, a lo mejor lo estaba viendo, ojalá que se contacte conmigo. Ella hizo el papel y le correspondía como psicóloga. Tenemos un testimonio de Jorge García que perdió a 14 familiares en el crimen del remolcador 13 de marzo, incluyendo a un hijo y, bueno, 14 familiares, imagínense. Un nieto. Buenas noches, Cao, y a tus televidentes, e igualmente a los que están invitados ahí contigo en el programa. Primeramente, déjame añadir algo interesante. Esta empresa antillana de salvamento, que la lidera uno de los esbirros más grandes que tiene la tiranía de Castro, que fue, antaño, jefe de las tropas guardia frontera. Entre la dotación de embarcaciones que tiene Antillana de salvamento para salvar náufragos, embarcaciones en el mar, está el Polargo 5. Mira qué cosa más interesante, que este Polargo 5 fue la embarcación que hundió al 13 de marzo, donde murieron 37 personas inocentes. Yo creo que los cojimeros deben sentirse muy apenados por tener este personaje en sus fronteras. Gracias. Gracias a ti, Jorge, que tuvo COVID, se está recuperando, así que le deseamos que sea pronta la recuperación. Luis, me dicen que este general de brigada, Lázaro Román Rodríguez, tiene familiares aquí, un vínculo con Nueva York, con Estados Unidos, ¿qué hay de cierto de eso? Él tiene al padre de su nieta viviendo aquí, yo sé que tarde o temprano su nieta, que se llama Beatriz Iturralde Román, va a venir tarde o temprano a visitar a su padre. Entonces, esto es para que se sepa, ahí la tenemos, ahí tenemos a la familia entera. De izquierda a derecha, este es el actual esposo de la hija, pero la que le sigue, la señora que está ahí con el vestido negro, esa se llama Silvia Ramos, la esposa del general, entre comillas, la nieta, Beatriz, el general, Lázaro Román, y la hija que está al lado se llama Mónica Román. Yo creo que hay una foto en tropicana de ellos, ¿no? Sí, eso mismo te iba a pedir, que pusieran esa foto para que vieran cómo viven. No sé si la tienen en producción. Esto son, esta es la manera, esto fue a finales del año pasado, él llevó a toda su familia al tropicana, y esto es sacando dinero de Antillana, de salvamento, no reparaba las grúas, no reparaba muchas de las herramientas que se necesitaban, ahí murieron personas por eso, pero sí había suficiente dinero para él comprar carros y sacar a su familia a lugares así, a viajar y a comer. Bueno, pues Luis, te agradezco, por supuesto, cualquiera que quiera agregar, hacer una precisión, porque desde aquí, desde la distancia, siempre es complicado. Esto salió en ADN Cuba, ellos lo sacaron el viernes. Yo lo vi, yo lo vi, muy bien ADN, que tiene un, pues cada día está mejor. Muchísimas gracias por estar acá, es un crimen que no se debe olvidar, y un terrible testimonio, así que un gran abrazo. Vamos a una pausa, ya volvemos. Vamos a una pausa, ya volvemos.